Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre cripto. El día de hoy les tengo un tema bastante interesante y que posiblemente para muchos de ustedes sea de su agrado. Y es que les voy a estar hablando sobre Ethermail y su posible airdrop que va a venir eventualmente en unas semanas o algunos meses más. Entonces este video es más que nada para explicarles de qué trata esto de Ethermail, cómo lo pueden utilizar ustedes y obviamente cómo participar en el airdrop. Yo no soy persona de airdrops, pero creo que este vale la pena farmearlo. ¿Por qué? Porque no ocupas hacer muchas cosas, simplemente ocupas hacerte tu cuenta. Y cuando mucho llevar a cabo una serie de pasos, pero es dentro de la misma aplicación, entonces no hay que hacer transacciones como locos, como otros airdrops. Entonces, ¿qué es esto de Ethermail? Ethermail es este producto que ya podemos empezar a utilizar, que básicamente nos permite enviar y recibir correos directamente, vamos a decirlo así, en la web tree. Esto más que nada es como si fuera un Gmail o como si fuera un Hotmail, pero en el cual tu dirección, tu wallet es tu dirección de correo. Es decir, ahorita lo vamos a ver a más detalle, pero básicamente la dirección de correo de tu Ethermail va a ser, pues la dirección de tu wallet, arroba Ethermail.io. Entonces, básicamente, este nuevo servicio de correo que compite, digamos, con Gmail, Hotmail y cualquier otro servicio de correo tradicional, como lo conocemos hasta el día de hoy. Bueno, pues este Ethermail viene a resolver muchos de los problemas que los correos tienen actualmente, como problemas de privacidad, problemas de spam, problemas de phishing, falta de anonimidad y, bueno, no tener algún estándar para la web tree para poder hacer esto de los correos, ¿no? Enviar y recibir correos a múltiples personas, por ejemplo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos está ofreciendo este servicio de Ethermail? Bueno, pues prácticamente lo que nos están permitiendo es que nosotros enviemos y recibamos correos completamente anónimos y encriptados de manera peer-to-peer. Es decir, yo le envío un correo a otra persona, bueno, va desde mi wallet hasta la wallet de la persona a la que yo le envío. Y la información está completamente encriptada, de tal manera que, pues, es bastante seguro utilizar este servicio de correo. Toda la información se está respaldando, digamos, en on-chain events. Es decir, todo lo que estamos, toda la información de tu inbox y tu correo va a estar completamente sincronizado con la blockchain en tiempo real. Vamos a poder nosotros elegir cuántos correos estamos dispuestos a recibir, pero fíjense lo interesante aquí. Por ejemplo, yo en mi Gmail, en mi Hotmail, recibo una cantidad estúpida de promociones y de correos de promoción. Aquí, con este Ethermail, los anunciantes van a tener que pagar a las personas que vamos a leer esos correos para, pues, incentivarnos a que leamos ese tipo de correos. Es decir, si yo recibo en mi Ethermail spam o promociones, bueno, voy a estar recibiendo un pago por leer esos correos de promoción. ¿Por qué? ¿Quiénes van a pagar eso? Bueno, los anunciantes o las personas que envíen esos correos. Esto es, yo creo, la principal ventaja que tenemos sobre cualquier otro servicio de correo, ¿no? Las suscripciones y el token, bueno, estos son cosas que también obviamente son cosas que no tiene el correo tradicional, pero que va a tener o tiene ya este servicio de Ethermail. Les digo, por ejemplo, esto de las suscripciones. Yo voy a poder decir, ok, al mes estoy dispuesto a recibir 10 correos de promoción que paguen por lo menos 10 tokens cada uno, ¿no? Entonces, en base a eso, puedo manejar suscripciones y la gente, las empresas, las instituciones pueden optar por estarme enviando correos y obviamente pagándome con estos tokens para que, pues, yo me incentive, pues, a leer esto. Créanme que esto es algo completamente nuevo, no lo había visto yo antes. Hay unas opciones como, por ejemplo, el navegador de Brave que te paga por ver anuncios, pero en este caso, pues, está enfocado en el correo. ¿Ves promociones en tu correo? Ok, te van a pagar. Ethermail tiene muchos partners ya actualmente en el mundo cripto. Ya está en la beta, o sea, ya puedes utilizar este correo y en este video te voy a enseñar cómo hacerte tu cuenta y cómo hacer todo este proceso, ¿no? Simplemente me gustaría añadir que, como les decía, está encriptado todo este servicio de correos, es peer-to-peer, va desde mi wallet hasta tu wallet y, pues, nada, te van a pagar por que te envíen promociones y probablemente ya no vas a ver spam, ¿ok? Ya no vas a ver el spam que normalmente ves en Gmail o en Hotmail. Aquí lo importante es que esta solución es para WebTree, ¿ok? Recuerden que Gmail, Hotmail y todo eso es Web2, o sea, es la web antigua, por así decir. Ahora con la WebTree, donde nosotros manejamos nuestra identidad digital, nosotros podemos elegir hacer o no hacer cosas, pero también tenemos unas herramientas que nos van a permitir hacer muchas cosas. Por ejemplo, puedes crear listas para enviarles correos a la gente que holdea cierto token o puedes segmentar a quienes les quieres enviar tus correos, puedes hacer campañas, puedes tener un programa de afiliados. Y básicamente esto, pues, nos ayuda a tener una mejor experiencia en todo eso que tiene que ver con WebTree. A lo mejor no tanto a nosotros como usuarios, pero sí, por ejemplo, para las personas que hacen campañas, que quieren sacar tokens, que quieren llegarle a comunidades nuevas o que quieren mandar comunicados a las comunidades de un token en específico. Todo eso lo puedes hacer a través de este Ethermail. Entonces, sin más que agregar, bueno, en la descripción de este video vas a ver un enlace de referido al cual tú puedes acceder. En este caso yo voy a acceder con mi propio enlace de referido y vamos a ver algo como esto. Ustedes le van a picar aquí donde dice acceso y en este caso yo ya tengo mi sesión iniciada. Voy a cerrar sesión y voy a volver a picarle aquí donde dice acceso. Aquí abajito van a ver un botón que dice sign up for free para dar de, para darse de alta, pues, y aquí le voy a poner yo que quiero conectar otra wallet. En este caso le voy a picar aquí firmar y es importante que sepan que esto no te va a generar ningún costo. Es solamente firmar esa transacción donde estás aceptando los términos y condiciones de este servicio y vamos a hacer aquí clic en firmar, ¿ok? Vamos a esperar a que inicie sesión y en este caso podemos ver que ya nos está dando aquí la bienvenida. Vamos a darle next. Esto es importante que lo sepan. Aquí por poner tu correo secundario te va a dar 200 monedas EMC que posteriormente se van a transformar en los tokens del airdrop, ¿ok? Entonces, si tú quieres poner un email secundario aquí a manera de tenerlo como respaldo por si en algún momento llegas a perder la cartera, se te llega a perder la llave privada o cualquier cosa, puedes poner aquí tu email secundario. Hay personas que por cuestiones de anonimidad o de privacidad preferirían no poner ningún correo aquí y esto es, it's up to you. O sea, tú vas a decidir si lo quieres poner o no, si quieres estas monedas o no. De igual manera puedes poner un correo que no sea tu correo personal. A lo mejor puedes poner un correo secundario al cual tienes acceso y así no pones en riesgo tu privacidad o tu anonimidad. Pero bueno, en caso de que lo quieran hacer lo pueden poner ahí. Yo sí lo puse, solamente no lo voy a poner en esta cuenta porque pues no tiene caso. Le voy a picar aquí donde dice skip y bueno, ya tengo mis primeras 50 monedas, ¿ok? Aquí es donde van a añadir su información de privacidad. Si quieren que les filtre los correos de Web2, es decir, los correos que vienen de Gmail, Hotmail y todos esos servicios tradicionales, yo les podría decir que seleccionen este que dice High Security Domains para que puedan recibir correos de Gmail, Hotmail y cosas así. Si le ponen en todos los dominios, van a poder recibir de cualquier dominio y creo que eso no sería lo mejor. Yo les recomiendo esta opción y les pueden poner aquí de cualquier comunidad, de cualquier persona de Web3 o de solo compañías de mis comunidades. Yo en este caso le voy a poner que quiero recibir de cualquier persona de Web3 que me puedan enviar correos. Aquí le pueden añadir sus intereses. En este caso, esto sirve para que te puedan ofrecer publicidad en el momento en el que tú decidas si es que quieres, ¿no? Yo en este caso yo voy a poner que mis intereses son DeFi, Crypto y Personal Finance y puedo poner aquí mi lenguaje. En este caso, pues ustedes van a poner el suyo, ¿no? Yo le voy a poner en este caso Español. Español. Ustedes le pueden poner su localización si quieren. No es necesario que lo pongan. Yo igual lo voy a poner. Si quieres que te envíen correos comerciales, es decir, estoy dispuesto a recibir un correo comercial al día, o sea, 30 al mes y quiero que me paguen por lo menos 10 monedas por cada uno de estos correos. O sea, estoy dispuesto a recibir 30 correos de promoción, pero me van a pagar 300 monedas para que yo los lea, ¿ok? Entonces le voy a dar Next y listo. Así es como se podría ver ya tu cuenta activada. Ahora, es importante que para que tú puedas recibir y enviar tus correos de manera encriptada, ¿ok? Tienes que crear tus encryption keys, o sea, tus llaves de encriptación, porque todo esto se hace con un protocolo que se llama Tor. Entonces, tienes que firmar esa transacción. Es importante que sepas que tampoco te va a generar ningún gasto de gas y que puedes firmarlo sin problemas, ¿no? En este caso, ya tenemos aquí finalizado. Te van a llegar tus primeros dos correos de bienvenida, en el cual te dicen, no, pues que si invitas a más gente con tu enlace de referido, te van a dar 250 monedas por cada una de las personas que entren y otro mensaje de bienvenida a Etermail, ¿ok? Esto funciona literalmente como si fuera el Gmail o como si fuera el Hotmail. Funciona exactamente igual. Tú vas a enviar correos, vas a contestar, vas a responder, reenviar, puedes ponerlo en favoritos, puedes mandarlo a la bandeja de reciclaje o donde, ¿cómo le dice? El junk email o el correo basura. Puedes ver los correos que has enviado, los correos que has borrado, puedes crear folders. O sea, es exactamente igual como tu Gmail. Solamente que este funciona en WebTree, está actualizado con la información de la blockchain en tiempo real y te permite enviar correos de una manera, pues, digamos, encriptada, de manera peer-to-peer. Entonces, bueno, antes de que puedas iniciar a enviar tus primeros correos, tienes que verificar tu cuenta. Van a pasar algunos minutos, algunos, a lo mejor, no sé, horas en caso de que tengas una cuenta bastante nueva. Si nunca has hecho ninguna transacción en estas carteras, tienes que tener por lo menos una transacción hecha para que ellos puedan verificar tu cuenta. Entonces, yo lo que te recomiendo es que no lo hagas esto con una wallet 100% nueva, pero hazlo con una wallet secundaria que tengas por ahí. O sea, no con tu wallet principal, no con tus wallets que estás identificado o que estás doxeado, sino, pues, simplemente con alguna wallet con la que alguna vez hayas hecho transacciones y con esa te puedes hacer tu dirección de Termail. Ahora, puedes solicitar que te verifiquen usando SMS, es decir, para que ellos puedan ver que eres una persona real, te piden una verificación por SMS. Sin embargo, yo no creo que sea la mejor opción porque, pues, obviamente, esto es privacidad, es anonimidad y si ya tienen tu teléfono, pues, yo creo que no es lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, mejor tener o hacerlo desde una wallet que ya tengas alguna transacción en Ethereum y ya sin problemas te vas a verificar sin poner tu teléfono y sin poner nada más. Ahora, parece que ya se validó mi cuenta, ¿ok? Al parecer ya validaron mi cuenta, déjame ver si ya puedo iniciar a crear un mensaje. Como les digo, yo puedo enviar mensajes a Gmail, a Hotmail, a cualquier otro servicio de correo de Web2 o de Web3 que haya. Y lo más importante y lo que les quiero dejar aquí claro es que si tú te vienes aquí donde dice alias y tú tienes un dominio ENS, un Ethereum Name Service que tengas, por ejemplo, no sé, no sé, Pedro.Ethereum o Rolando.Ethereum. Bueno, si ya tienes un ENS aquí lo vas a poder conectar directamente de tal manera que en vez de que tu correo sea, fíjense cómo es este correo, es la dirección de la wallet arroba ethermail.io que era lo que les decía ahorita. Yo desde Gmail puedo enviar un correo a esto y va a llegar este correo, ¿ok? Pero si tú tienes un ENS, un Ethereum Name Service, un dominio de Ethereum, tú lo puedes ligar a esta dirección para que ya no pongas la wallet sino que pongas directamente tu dominio ENS. En este caso, yo tengo un dominio ENS que se llama pulsexicans.ethereum arroba ethermail.io O sea, yo ligué mi dominio que es este, pulsexicans.ethereum lo ligué a mi cuenta de Ethermail. Entonces, yo puedo enviar un mensaje de prueba desde una de mis direcciones hacia otra, ¿ok? En este caso, mi cuenta está siendo verificada, no me va a dejar que salga el correo, pero, bueno, que sepan que lo pueden hacer perfectamente bien. Yo en mi otra cuenta, vamos a entrar con mi otra cuenta, voy a hacer login y aquí pueden ver cómo, pues igual, esa es otra cuenta de las que tenía, como les digo, mi dirección está aquí, pero de alias, en este momento no se me está mostrando aquí el ENS, pero yo tengo seleccionado pulsexicans.ethereum de tal manera que si yo envío a esa dirección, me va a llegar el correo aquí a esta cuenta. Y pues nada, básicamente eso es, eso es cómo pueden ustedes utilizar este Ethermail, es literalmente otro servicio de correo, solamente que este nos paga porque nos envíen spam, o sea, si quieren que nosotros leamos su spam, bueno, nos van a tener que pagar, cómo nos van a pagar en estos tokens, cuándo nos van a dar estos tokens, no sabemos todavía cuándo va a ser el airdrop, es normal que les aparezcan ceros aquí, háganse su cuenta, envíen correos, reciban, y pues nada, o sea, nada más que eso, hay solamente que usarlo, recuerden que en la mayoría de los casos, a los early adopters siempre nos tocan buenos airdrops, pasó con Arkham hace poquito, si ustedes no saben qué es Arkham vayan a ver mi video sobre Arkham Platform, hubo un airdrop y se ganaron miles de dólares muchas personas, entonces, usen esta plataforma de Ethermail, inviten a sus conocidos, y lo más importante, si van a dejar su correo en algún lugar donde no quieren dejar su correo personal, pueden empezar a usar este correo, y que les lleguen sus correos aquí a este correo, o sea, vamos a decirlo, te piden tu correo para registrarte en una página, pero no quieres poner tu correo personal, o tu correo real, digamos, el de Gmail, bueno, usa este Ethermail para ese tipo de cosas, y de esa manera te aseguras de que vas a tener uso en tus cuentas, y que posiblemente recibas el airdrop cuando llegue el momento. Ahora, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan acerca de Ethermail, me la pueden hacer con gusto en la caja de comentarios, yo les puedo ayudar con cualquier duda, cualquier pregunta, si tienen alguna duda en específico en cómo hacer o cómo ligar o cómo hacer esto o cómo hacer el otro, lo pueden dejar en la caja de comentarios, con gusto les voy a ayudar, y bueno, cuando se venga el momento del airdrop, pues igual les voy a actualizar sobre el tema, ¿no? Entonces, espero que esta información les haya servido, háganse su cuenta, utilicen mis referidos si pueden, que está en la descripción de este video, háganse su correo, si tienen ENS, líguenlo con su cuenta, y pues empiecen a utilizar este servicio, porque al final de cuentas, va iniciando, por así decir, no hay mucha gente que lo conozca, no hay mucha gente que lo esté utilizando, y por ser early adopter nos pueden llegar a dar un airdrop grande en el futuro, entonces, pues nada, aprovechen el servicio, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!